Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba probando este láser casero que he montado y quería mostraroslo y también contaros un poco cómo lo he hecho. El diodo láser me lo ha dado un amigo y cree que era de una antigua consola Xbox o de una grabadora de Blu-ray, pero no está completamente seguro. Lo he montado en uno de estos módulos con lente y en esta ocasión he tenido que comprarlo porque no he encontrado un puntero barato del que pudiera extraerla. El alimentador sí es totalmente casero. Lo he armado en una placa de pruebas, una placa protoboard y he seguido fielmente el esquema que estáis viendo en pantalla. No he cambiado nada. Con esta resistencia de 10 ohmios estoy entregando unos 125 miliamperios de corriente al diodo láser. Y bueno, no es muy potente que digamos, pero se defiende. Ya sé que ahora los punteros láser son muy asequibles y se pueden encontrar muy potentes por relativamente poco dinero, pero hasta hace pocos años esto no era posible y casi la única manera de conseguirlo era montarlo uno mismo. Bueno, como veis, se puede hacer un láser que queme. Recibo muchos correos y mensajes diciéndome que no les funciona el láser casero. Me atrevería a decir que casi en el 100% de los casos es debido a que utilizan un diodo láser que no tiene potencia. Y ahí sí que no se puede hacer nada. La potencia del diodo láser viene establecida de fábrica, vamos a decirlo así. Bueno, ya para terminar creo que estaría bien quemar alguna cosilla curiosa con el láser quemador casero. He elegido esta pequeña construcción con cerillas. Mi querido homen u homero como lo conocéis en otros países. Confieso que me da un poco de pena, pero bueno, como se suele decir, todo sea por la ciencia y en este caso todo sea por la diversión. Venga, vamos allá. Voy a darle caña en los pelillos de la cabeza para que tenga un poquito más de emoción. Mira, mira la plastilina, se está haciendo a mí. Huele muchísimo a cumpleaños. Huele como un millón de cumpleaños. Muy bien, cortinilla de estrella y corten. Gracias por ver el video.